Hola niños y niñas, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Ya nos están contando las mamás y los papás que os estáis portando genial. Y todas las maestras estamos súper contentas de lo bien que lo estáis haciendo. Pero hoy ya sabéis por qué estoy aquí, porque voy a contar un cuento. Os voy a enseñar qué cuento he elegido y os voy a contar por qué lo he elegido. Ladrón de gallinas. Lo he elegido por dos razones. Primero, porque me gusta mucho, mucho el final, que nos lo voy a contar. Tenéis que esperar a escucharlo. Y la segunda razón es porque es un cuento que todos los niños y niñas podéis contar, aunque no sepáis leer. ¿Sabéis por qué? A ver si lo averiguáis. Y cuando acabe el cuento, os lo digo. Comenzamos. ¿Estamos preparados? Ojos de búho, orejas de elefante, boca bien cerrada y culete bien sentado. Abro el libro y nos encontramos unas guardas de color verde. El título que hemos dicho que se llama El ladrón de gallinas. Comenzamos. Había una vez una cabaña en el bosque, en el que vivían el señor conejo, con su hijo el conejito, el señor oso, el gallo, las gallinas y los pollitos. Pero no sé si lo veis. Mirad, mirad. Hay un animal escondido entre los arbustos. ¿Veis qué animal es? Sí, sí, es el zorro. El zorro estaba escondido, esperando a que estuvieran distraídos. ¿Sabéis por qué? Porque quería cazar a una gallina. Esperó a que el oso y el conejo se pusieran a desayunar y las gallinas y el gallo estuvieran distraídos, para salir del arbusto y atrapar a la gallina Valentina. Corriendo, corriendo, se escapó por el bosque. Corría muy rápido, que el gallo se subió encima del conejo y el conejo encima del oso, para ir más rápido y a ver si podían atrapar al zorro con su amiga la gallina Valentina. Que mirad, le había tapado el pico para que no pudiera gritar. El zorro corría mucho, corría mucho, corría mucho. Corría tan rápido, que el pobre oso se cansó enseguida de correr y el conejo y el gallo tuvieron que ayudarle a seguir caminando. El zorro seguía corriendo. Ya se hizo de noche. Y entonces el zorro decidió subirse a lo alto de un árbol para quedarse dormido, abrazado, junto a la gallina Valentina. Mientras tanto, mirad, el oso, el oso, el conejo y el gallo se quedaron en la colina de otro árbol esperando a que amaneciera el día siguiente. Cuando salió el sol, el zorro siguió corriendo, corriendo, corriendo por el bosque y subió a lo alto de una colina. Como veis, el oso, el conejo y el gallo le seguían persiguiendo, pero el zorro corría tanto que no podían llegar a atraparlo. El zorro se metió por un laberinto que había en la colina y ahí se quedó jugando al ajedrez con la gallina Valentina. Mientras tanto, el oso intentó meterse dentro del laberinto, pero ¿qué le pasaba? Que no cabía. Le empujaba el conejo, pero no cabía. Entonces decidieron esperar al día siguiente a que el zorro y la gallina Valentina salieran del laberinto. ¿Veis? Aquí dentro se quedó el zorro y la gallina Valentina, se quedaron dormidos abrazados. Y aquí arriba se quedaron esperando al lado del fuego el conejo, el gallo y el oso. Cuando salió el sol, el zorro muy rápidamente salió del laberinto y corriendo, corriendo, corriendo a través de la playa llegó a coger una barca que había abandonada. El oso, el conejo y el gallo también muy rápido bajaban por la colina para ver si podían alcanzar al zorro y salvar a su amiga Valentina. El mar estaba muy revuelto. El zorro y Valentina iban en la barca y atravesaban las olas que eran muy altas, muy altas. La barca casi se volcaba. Y mirad, el oso, el conejo y el gallo no tenían barca. ¿Y quién era su barca? ¿Lo veis? El oso es el que estaba haciendo de barca. El zorro cogieron una rama del árbol y así navegaron, navegaron, a ver si podían alcanzar al zorro. Después de muchas horas, llegaron a una isla. Allí encontraron la barca y vieron una casa que estaba debajo de un árbol. Se miraron por la ventana y vieron que dentro estaba el zorro con su amiga Valentina. El oso, muy enfadado, cogió una rama del árbol y abrió la puerta y entró. ¿Qué está pasando aquí? Entró con la rama. Suelta a nuestra amiga Valentina, que sabemos que te la quieres comer. Valentina les decía No le hagáis daño al zorro, que el zorro es mi amigo. Me ha cuidado mucho y me quiere mucho, no me quiere comer. El oso, el conejo y el gallo estaban muy asombrados. Que el zorro era amigo de su amiga Valentina. ¿Cómo podía ser? Valentina se lo explicó todo y les dijo que el zorro estaba muy solo, que solo quería tener una amiga, por eso se la había llevado, que no quería comérsela y que la había tratado muy, muy bien. Después de esta explicación, todos los animales se quedaron cenando tranquilamente. Al día siguiente, el oso, el conejo y el gallo volvieron a su cabaña del bosque. Valentina se quedó con su amigo el zorro. Les dijo Adiós amigos, muchas gracias por venir a buscarme y por intentar salvarme, pero me voy a quedar con mi amigo el zorro, que si no está muy solito y me voy a quedar con él. Así, el zorro y Valentina fueron muy amigos y vivieron muy felices en su casita del árbol. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y por la chimenea se ha esfumado. ¿Habéis visto por qué me gustaba tanto este cuento? Sí. Primero, ¿era por qué? ¿Por qué se podía leer este cuento sin saber leer? ¿A qué os habéis dado cuenta? No hay palabras. Entonces no hace falta leer para contar este cuento. Este cuento se puede contar simplemente mirando las imágenes. Y la segunda razón por la que me gustaba este cuento era por el final. ¿Os habéis dado cuenta qué buenos amigos eran el oso, el conejo y el gallo? Que fueron a buscar a su amiga la gallina Valentina. Atravasaron el bosque, subieron la colina, fueron por el mar, llegaron a una isla... Todo eso lo hicieron por su amiga la gallina Valentina. Pero también el zorro, ¿qué os pensabais? Que se iba a comer a la gallina, ¿verdad? Pues no, el zorro solo quería tener una amiga. No tenía amigos y solo quería tener una amiga. Entonces, ¿estáis viendo lo importante que es la amistad y los amigos? Por eso os propongo ahora una cosa. Mirad, yo he escrito una carta en un papel a una amiga mía que hace mucho que no la veo. Le podéis escribir unas palabras, le podéis hacer un dibujo, podéis pegar pegatinas... Tenéis que pensar en algún amigo o alguna amiga que echáis mucho de menos. Y entonces, le hacéis un dibujo o le escribís algo, lo dobláis, el papel, lo doblamos una vez, doblamos una segunda vez y doblamos tres veces. Y mirad, aquí he puesto yo su nombre para Laura. Le he puesto unas pegatinas que tenía en casa, de carita sonriente y mirad, también tenía Molly. Pero podéis pegar pegatinas, hacer lo que queráis, unos corazones, todo lo que queráis. Y lo tenéis que guardar en un lugar secreto, que no lo sepa nadie. Y cuando podamos salir de casa y podáis ver a vuestro amigo o vuestra amiga, le tenéis que regalar esta nota. ¿Vale? Entonces, todo el mundo la escribe o dibuja o hace lo que quiera y la esconde guardadita en un lugar secreto. Yo la voy a guardar en un lugar que no lo sepa nadie. Y cuando pueda salir, se lo daré a mi amiga. Bueno chicos, que estoy muy contenta de haberos contado este cuento y que espero que os haya gustado. Muchos besos y hasta la próxima. Adiós.